Sigamos mis queridos amigos, solo 83 dólares, ese es el problema y es a lo que el país debe enfrentarse en las elecciones que vienen. Solo 83 dólares de impuesto a este pobre... mentira, oye este pobre, este novita, novita dice cuando stand up. Muy pronto mi querido Víctor, muy pronto, pero nada de política, ya nada de política en los stand up, nada, pero nada. A ver, el señor Novoa, hay un video que explican, muy bacán, se los voy a pasar ahorita, donde explican como Novoa desde temprana edad trabajó, desde temprana edad dijo que fundó algunas empresas, había mencionado que ha sido y es un empresario exitoso, sin embargo la investigación demuestra que creó 7 empresas y de las 7, 6 quebraron, solo una sobrevivió, sin embargo esa una que era de eventos habría facturado en su momento más de 5 millones de dólares, ve tú a saber por qué y cómo, 5 millones de dólares y resulta que solamente había pagado 83 dólares de impuestos. Esta es una de las cosas que más va a perseguir, porque además hay reclamos de trabajadores del grupo Novoa que aún no son cancelados y lo vamos a transmitir y lo vamos a poner acá. ¿Por qué es importante aquello? Porque así como se cuestiona a cualquier personaje, funcionario, alcalde, prefecto, tiene que cuestionarse el presidente, porque el presidente si puede equivocarse como ser humano, pero tiene que tener la valía de la palabra, si hemos salido de un gobierno nefasto donde no hay palabra alguna, no podemos volver a caer en un gobierno que no tenga palabra, y esto es preocupante, además que cuando ingresó a trabajar como asambleísta, no habría declarado los bienes que tiene en realidad, o es que en realidad nos va a decir que no tiene ningún bien a su nombre, o vehículo a su nombre, o dinero a su nombre. ¿Por qué les digo esto? Porque cuando tú eres funcionario, te hacen llenar un formulario de la Contraloría en donde tú registras lo que tienes para saber con cuánto entras y con cuánto te vas. Entonces, la pregunta es, ¿por qué lo oculta si no tiene nada de malo? Yo no le veo, a ver, si le veo malo que evada los impuestos, porque irónicamente quiere ahora cobrar impuestos. Algo que no sabe, creo el señor Novoa, es que el trabajo de la estructura del Estado se fortalece por muchos ingresos, y uno de ellos es el cobro de impuestos. Eso sí está mal, hermano, si tuviste 5 millones, no sé cómo es el cálculo, pero no creo que sea 83 de impuestos. Además, la salida de divisas, que terminó favoreciendo porque sacó millones y millones del país. Entonces, ¿dónde está la plata? Porque yo, la verdad es que yo, si no hay una prueba contundente para despotricar contra el señor, como se ha dicho, sobre el tema de la droga en Bananos, yo no me puedo atrever a decir eso. Yo no puedo decir que eso sea cierto. Yo no puedo aquí certificarlo. O sea, si alguien viene con una denuncia, si hay una investigación profunda, si se revelan nexos, pues bueno, pero ahorita, ahorita yo no le puedo decir eso. Entonces, ¿cuál es el miedo de inscribir esa fortuna? Porque esa fortuna fue trabajada, heredada, como sea. Cuando se trata de responder el dinero que tienes, lo de evadir, ñañito lindo, no te salva nadie. Porque ese no es un ejemplo para una persona que quiere ser presidente de la república. Es inaudito, antiético, antimoral, que el primer personero de un país sea el primero en evadir impuestos. Eso no puede permitirse, por ética, con qué cara puede reclamar impuestos, con qué cara puede llevar adelante una reforma tributaria para mejorar las recaudaciones e invertir socialmente, si es el primero en evadir y no pagar. Y, aparte, tratar de ocultar. Que eso también me parece mal, porque si yo he trabajado, no tengo por qué ocultar, hermano. ¿Por qué ocultar? Eso no está bien. Si tú estás seguro de lo que tienes, de lo que hiciste, ¿por qué tienes que ocultarlo? Esto llama mucho la atención. Pásame ese video, mi querida producción, que me parece bastante interesante. ¿Conoces realmente a los candidatos? ¿Sabes si tienen una conducta moral, si se manejan con ética, si cumplen con la ley? ¿Qué nos ha dicho Daniel Novoa en esta campaña? Vengo de ser un empresario que ha tenido éxito en empresas, ha tenido éxito en la administración pública. ¿Empresario exitoso? De las empresas creadas por él, siete como dice, seis están cerradas porque no le funcionaron. Seis empresas cerradas de siete creadas. Y de la que siempre se enorgullece DNA Entertainment, de esa ni siquiera hay rastro. Señala también que a los 18 años usted ya había fundado algunas empresas. La primera fue una empresa de eventos, fue mi primera experiencia como empresario. Dice que esta empresa ganó más de cinco millones de dólares por año, o sea que pagó sus impuestos, lo cual es normal. Pero resulta que desde el 2007, cuando creó esta empresa, no ha pagado nada de impuestos. Tampoco en 2008, en 2009, 2010, 2011, 2012 y 2013. Ni un centavo de impuestos. Si solo una de sus empresas ganaba más de cinco millones por año, ¿a dónde se fue esa plata? Y 2014 es el primer año que Daniel Novoa paga impuestos. Y paga tan solo 83 dólares por impuesto a la renta. ¡Vaya la mierda! Me está diciendo que declara como si hubiera ganado 13 mil dólares al año. El sueldo de un profesor de colegio, ¿ah? Pero Novoa paga por salida de capitales 14 mil dólares. A ver, o sea, sacó 300 mil dólares el año que ganó solo 13 mil. Y en los siguientes años saca cerca de 2 millones de dólares. El impuesto a salida de visas es un problema. Yo lo voy a bajar a cero. Ahora, Daniel Novoa dijo pertenecer a la Corporación Novoa. Y finalmente llega a ser director comercial de la Corporación Novoa. Y usted forma parte del directorio. Así es. Si es parte del directorio de la Corporación Novoa, ¿por qué no lo declaró? Antes de posesionarse como asambleísta, Daniel Novoa declara tener solo una casa y dos cuentas con 25 mil dólares entre las dos. ¿Quieres decir que uno de los herederos más ricos del país no tiene en su nombre ni un carro ni una tarjeta de crédito? ¿Es en serio? Las acciones que tiene Industrial Molinera tampoco declara. Tampoco. O sea, total manejaba mi división entre 400 y 500 millones en ventas. 500 millones de dólares en ventas al año. Imagínate esta cifra. No nos cabe a muchos en la cabeza. No me cabe a mí. O sea que Daniel Novoa... Ok, a ver, ¿por qué es importante este tipo de cosas? Porque si la gente decide, es el presidente de la República. O sea, si la gente vota porque están empatados y gana, pues eso es normal. Alguien tiene que ganar. Pero al menos tiene que ser informado y que esto se sepa. Y les cuento una cosa. Esto le va a repercutir. Por supuesto. Esto le va a repercutir el primer día. El primer día. Lo que yo no entiendo es por qué ocultar si se supone que no hay nada malo cuando se trata de la fortuna. No tendría por qué. Ahí creo que se equivocó. Si es accionista, tiene acciones, tiene propiedades, póngalas a su nombre. ¿Cuál es lo malo? Lo malo es sacar la plata. Sí, antimoral. Págas el impuesto a la salida de divisas, que eso no les gusta. Y que obviamente el lazo ya lo bajó. Y Novoa ha dicho que lo va a eliminar. O sea, viva la fiesta. El rato que... Ah, y ojo, que sacando la plata, ahí sí le afectas a la dolarización porque nosotros no imprimimos dólares y tenemos que trabajar con los que tenemos. Claro, le quitas el impuesto, que además es un impuesto pequeño, a la salida de divisas, a la salida de capitales, y viva la fiesta. La gente que puede sacar. ¿Usted va a sacar plata? Yo no voy a sacar plata. Yo te que llamo a mí. Tía, présteme plata. ¿Por qué es importante, mis queridos amigos? Porque puede ser el presidente. Puede ser el presidente por decisión mayoritaria y si es presidente, al menos que sea informado. Nadie se va a oponer. Nadie... Yo creo que hemos llegado a un nivel de madurez en donde me imagino yo que vamos a aceptar el resultado que pase. Pero al menos que se sepa. Que se sepa lo que enfrentamos, lo que tenemos, lo que va a pasar y quién va a frentear el país y con qué cara va a frentear el país. Ya hay manifestaciones por asuntos que lo vamos a pasar ya mismo de pagos de la corporación a extrabajadores. ¿Ok? A extrabajadores. Esto es impresentable, mis queridos amigos. Se acabó. Ah, me salió la publicidad de Cuba, dice. Free drinks in the house.